Aún Sé que me puedo levantar Aún hay camino por andar Aún debo seguir Aún Puedo volver a comenzar Aún quedan notas por cantar Aún hay que vivir Aún Tengo aire para respirar Aún sé que puedo dar un paso más Aún estoy aquí Aún El juego no se terminó Y aunque no tenga más Que mi dolor Aún me queda Dios Aún 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 Gracias.